hey gente bienvenidos a un nuevo vídeo del canal soy pinceladas para los que no me conocen un mega saludo a todos espero que la estén pasando muy bien estén donde estén hoy les traigo el tercer vídeo promocional es del amigo que se llama furiax robots aquí está su canal le voy a dejar el enlace en la descripción para que vayan y lo visiten y le den todo el apoyo posible acuérdense que la dinámica el objetivo de esta dinámica es apoyar a los canales que están comenzando haciendo contenido de este juego que pues tanto nos encanta que algunos odian y otros se quejan sí pero ese es el objetivo principal les quiero dejar claro un punto que me parece importante es que me ha contactado muchísima gente ya tengo 8 vídeos ya los tengo o sea ya le respondí a 8 personas y le dije que iba a subir su vídeo no le he respondido a gente nueva porque no me puedo seguir comprometiendo a seguir subiendo vídeos sin salir de esos 8 vídeos antes entonces tengan paciencia que yo les voy a responder pero primero voy a salir de esa gente que ya me comprometí y luego pues le respondo a otro lote y lo sigo ayudando un poco de paciencia en ese aspecto porque no puedo subir todos los vídeos de una vez porque no es la idea así otra cosa que le voy a pedir por favor es que no le coloquen música con derechos de autor a su vídeo porque qué sucede lo subo a youtube yo lo acomodo etcétera le coloco esta introducción no subo a youtube no sé qué y luego youtube me avisa que tiene derecho de autor me da la opción de silenciar lo o me da la opción de tumbarlo yo opto por tumbarlo porque si le consciente sin sonido pues no me parece llamativo el vídeo así que ojo con eso porque simplemente no lo voy a poder compartir con la comunidad ya semana que decirle gente espero que disfruten el vídeo vayan y visitan al amigo le den todo el apoyo posible y nos vemos en la caja de comentarios bye bye bueno chicos estamos en un nuevo vídeo de web robots y hoy chicos es decir que conseguí este robot sido tan que está guapo uff entonces sí bueno chicos vamos a empezar con el vídeo vamos a darle una un dominio que le parece un dominio mantivar unos potenciadores como éste y éste y éste porque me asudo que íbamos no 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 todos contra todos no dominio tío que hay buenos chicos pausa ya mismo quitamos la pausa porque hombre si me si me empiezas la partida tan rápida como que no se puede ok cuidad de que cuando delante digamos esta cosa pasan furios nivel como dios super saiyan porque madre mía cómo va este va enchufadísimo no 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 a mí no me vengas a joder aquí tío mi no me vengas a joder aquí por favor por favor que yo solo viene aquí a esta baliza tío ahora que ahora que ahora que te ahora que te pegaron ahora ya no eres tan valiente verdad ahora que no eres tan bueno al parecer si era valiente mira tú ahora que al parecer si era valiente al parecer porque mira mira tú la que me hizo mira tú la que me hizo pero ahora yo se la devolví yo soy rencoroso que te des cuenta no entiendes o sea si tú me pega yo te pego me cago en todo pegarme a ti se la traicionera te pegue la puya por detrás y se paupan paun pues estarán citas tengo que decir que te presento a mi punisher a mis punisher que te parece te gusta te parecen ricos o que loco ahí no 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 quiero que tú conozcas a mis punisher la verdad está tú vete por ella tomar por culo eso compañero eso eso es esto se llama sitio se llama así creo que yo que hay silenciosamente nos venimos a hacer la guarrindonga loco miren miren ahí le hacemos la que hay que hacerle la guarrindonga a la hoy un este de los cojones jibes miren nos curamos este hoy un de arriba le va a ser la guarrindonga yo le hago la guarrindonga desde acá y así no gasto me da un pequeño la calle y estamos dominando la partida tío sea increíble increíble que me da un pequeño tirón allí por tanta por tanta calidad conoce la conoce las conoce las conoce las conoce las conoce las conoce las te las presento una se llama juanita otra aberta otra marta y otra juanita si hay dos bonita te parecieron miren 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 se está todo despistado no no se da cuenta de la vida ni de ni del universo ni de lo que está pasando a su alrededor tío sea te salvas que soy buena persona tío si no que te reventaba pero yo te perdono pero mis punisher no a tu contra ti un contra pero no a ti tampoco te voy a perdonar a pero qué pasó vete a ser tus kilos los a hermano me viene aquí a mí a mi territorio a quitarme mis kilos a cuidado 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 nos cubrimos nos acercamos esta partida fue demasiado fácil demasiado dios tres minutos sólo imagínense tres minutos de partida es que dominamos dominamos gracias a mí a mí obviamente porque hombre soy el mejor no mentiras pero bueno vamos a otra partida sí sí el mejor sí 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 el mejor bueno cuatro kilos bueno ok aquí empezó esto hay que tengo que decir una cosa muy importante y es que no me gusta ni un poquito el nuevo mapa la verdad por ese feo no me gusta nosotros me intentaré escoger la baliza del medio rápidamente activamos potenciador bueno creo que no lo voy a tener que haber activado aquí porque después si me quiero teletransportar de vuelta a mi universo no lo puedo conseguir depende cómo vea la situación me quedo si no me tengo que iré largo que hay ahí tengo miedo chicos tengo miedo tengo miedo tengo adiós ay ay no 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 por favor soy demasiado joven soy demasiado joven soy demasiado joven soy demasiado joven hay y los huevos no me da man Inglodón mira que económica coop peak for sándose dando la vida y esto es por acá el único bueno es este merece mente que manda y aún fucking aquí a punto de la última voy a intentar hacer todo lo posible por mantener posición que nos mantenemos la posición a ya 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 y oye tranquilo hermano me ha dañado todo el skyline de robots bueno 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 tan a tope furia que no te lo recomiendo yo no estoy aquí yo no estoy aquí soy invisible y nadie no hay nadie no hay nadie sin palabras sin palabras y sin nada sin palabras aquí viene el maravilloso jugador furia que el da el saltito de la emoción y nos vamos si lo dejamos cabreado y hacemos que lo mate viste como somos viste como lo somos jugamos con los sentimientos jugamos con los sentimientos o sea que viene por acá quien se atreve a enfrentarse a mi pantón con dos con dos armas es más poderoso no se crean que porque tiene dos armas no es poderoso tío que no los no les acercamos la natasha no las acercamos la natasha está acorraladísima veo allí a la víctima o que la víctima salta furia ex sube se cree el mejor le dispara de lejos le pegan no lo matan salta para abajo se esconde y se va a esconder eventualmente hasta próximo aviso que mala estoy pasando tío que me alocó que una baliza y tú no valísa no no están escuchando nada tío no están escuchando nada no están escuchando nada hay algo invisible aquí arriba que es no la vamos a jugar 3 2 1 no sé que no sé qué es me siento orgulloso porque dimos nuestro máximo de esfuerzo gracias a mí tenemos cinco balizas conquistadas gracias a que yo hice la distracción y tiene que la distracción y sé que mi equipo avanzas adelante como ven están adelantados porque todo el mundo me estaba mirando a mí que yo no hice nada malo gracias a eso y si oye lo que se me paró el mundo o es que están muy lejos vieron todos están adelantados porque porque yo hice que retrocediese no sé si me entienden la estrategia esta estrategia la aprendí de pinceladas un saludito a tratar de aprender pinceladas porque hombre ya que no tengo un loki aprovecho el pantón que es un velocista de cero a cien en 0.1 segundos lo saco y llego y con todo que tenga una pierna rota sé que es la velocidad se reducía a como como dos segunditos de 0 a 1000 pero más o menos ahí con eso alcanzamos a llegar pero hombre son partidas muy rápidas así que nos vamos a meter a otra dios mío fui el mejor dios bueno la media que hay bueno loco vamos a darle a la ofensiva de balizas a ver qué tan nos va aquí aquí no me gusta mucho porque me puede aparecer en el culo culo en el culo me puede parecer a alguien y decir hola soy yo vengo a por ti y yo ok bueno empezamos rápidamente velocidad velocidad ultrasonica dios mío es que rápido que rápido que rápido agarramos rector agarramos rector agarramos rector nos estrellamos los extremos loco vamos a un vídeo aquí ya voy a besar a luz no se nota que voy a la velocidad de la luz pero pero voy no tiene que creer que cogemos la baliza yo soy balicero lo como hemos dedicado con este personaje a ser un pinche y vale cero tío que lo conquista mi víctima aceleramos con el rector nuclear que no estoy viendo me están haciendo daño yo no lo veo invisible el daño es invisible como lo pueden observar el daño es completamente invisible ante mis ojos soy joven soy joven los jóvenes no pueden morir yo no sé mira cómo no muero bye 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 seguro se está cagando en su madre fiesta me cago en la madre que te parió seguro ahora voy a yo con mi equipo aquí que mi equipo me defienden tiempo esto sí me pasa loco le doy al botoncito de retroceder ok y una baliza seguro le va a aparecer a alguien pero no te preocupes compañero yo estoy contigo estamos contigo compi no te preocupes no estás asustado tranquilidad de tranquila y tranquiliza tenemos no te asustes eso no te asustes ya nadie va a aparecer por aquí por esto ay 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 cuidado cuiden al débil cuiden al débil ok recibió toma hippie tú también tú también quieres 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 no 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 que se cree este guacho lo quitó la baliza loco no la dejé no lo dejé compañeros no la dejé no la dejé no la dejé no la dejé no lo dejé no le dejé porque si le dejaba aparecía allí lo coloco nuestro compi la arañita la arañita ya 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 tú 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 no te preocupes compi si yo soy la única alternativa allá voy hay buen turista te compi aquí compi que no te sintiese solo yo estoy aquí no te preocupes ya vine a tu rescate ay 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 no no compi ayúdame ayúdame eso eso yo soy joven soy pequeño no está yendo bien toma toma yo la yo la hago yo la hago como yo soy joven y tiene y tiene piedad de mí yo le hago a la guarrita por la casa mira 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 ya hago la útil es fuerte ese yo le hago la guarrita por acá chicos no se preocupe mira 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 voy a hacer esta voy a hacer esta me pongo aquí pongo el ángel de la salvación aquí dios mío el estudio me salió eso del mal guío loco vamos compañero no te preocupes lo vamos a acabar lo acabar yo soy enano yo soy enano no te preocupes que me meto por debajo del escudo se me acabó se me acabó se me acabó el ay 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 aquí aquí ahora ahora este es mi momento vamos yo soy joven tío o sea nadie me va a matar a mí hombre si yo lo sé yo sé que no voy a morir porque porque este es mi destino a mi destino no morir se acaban de profanar con mi cuerpo ahora si les llegó su rap no se preocupen compañero ya llegué yo aquí no hay preocupaciones y el oye loco el daño el daño dónde está el daño yo parece que no pegase mi arma yo compañero métete en medio no están invadiendo no están invadiendo me de mede y 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 no no tío no puede ser que se me acaben las armas en esta situación y no tengo las están no tiene armas no tiene armas no tiene armas me de esto 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 aquí que el 0 7 0 7 recuperando baliza el 0 7 0 7 recuperando baliza ay ay no no aléjate aléjate de mí al dejo la con la cojo te voy a matar ahora te voy a matar y sabes que lo voy a hacer sabes por qué porque soy un genio tío mira la que ahora 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 que tú y me tuve mala que vas a sentir esa todo 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 vamos 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 tío toma toma hippie puede ser que me van a quitar mi valencia yo soy yo soy jajarraut no sé si ustedes saben que es jajarraut jajarraut echadita para atrás pegadita estamos haciendo esta me eso me ayudan los compis de allá esto ya está hecho así que yo hago esto aquí así pam 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 y ayudo a matar ese super de allá ayudo mis compañeros allá aunque no me me aunque no me carga la mira mira de las cojones loco vamos vamos compañeros vamos nosotros podemos formamos un gran equipo no se preocupen aunque yo haya hecho todo en esta partida ajo pelotudo tu tap necio loco tan eso ayúdenme acá a ayuda oye mira el tío no se da cuenta que estoy acá en problemas estoy contra dos estoy contra dos yo sabía que no iba a morir yo sabía que no iba a morir yo sabía ya esta historia de el inmortal porque hombre el pantón inmortal locos o no se dan cuenta inmortal porque madre mía aguantó lo que no está escrito y lo siguiente y lo demás pasa mañana y lo de tripasado y lo de no sé cuántos y ahora sí fue el mejor ahora aquí a la que quien fue el mejor yo 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 bueno chicos espero que les haya gustado hoy fue más idiota de lo normal y así que ya está chao 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 Gracias por ver el video.